La vida de mi vida ¿Dónde estás tú a quien llamo? Sin comprender que te amo Cual siempre te adoré Vas fugitiva cual mi alma Por ti sin paz ni calma Porque perdió tu querer Amor universal Amor universal Amor universal Amor universal Maris La figura de Bridget Bartóz Maris La belleza de Sarita Montiel Arigut La rosura de la Elizabeth Es lo que tienes tú Habida con las estrellas yo hablé Y un secreto les conté El de mi amor por ti Tararararararararararararararara Siempre, siempre yo soñé En tenerte junto a mi Y a las estrellas pregunté Anoche no dormí, peleé con la almohada Porque en los sueños me habla de ti Tendré que pasarme otra semana Desvelándome así Óyeme bien Temprano me levanto Me voy derechito a trabajar Luego a mi casa y nada nuevo pasa No veo ni televisión Si yo fuera una reina Si yo fuera una reina Si yo fuera una reina Te haría mi reina Mis padres siempre dicen que muy joven soy Que no existe el amor el cual no pierde Pero no hago caso Te quiero solo a ti Yo quiero ser feliz, querer tu corazón Y más si hay comprensión Hay un lugar para los dos Tengo que cambiar este diamante Pues solo hará sangrar mi corazón amante Este diamante ya, ya no brillará Y este diamante no me sirve más si a lejos Y no es mejor tan triste Solitario y triste Ahí va la golpita Ahí va la golpita Oye, te contaré De una chica gorda De una chica gorda Que es muy golosa Y todos le dicen Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule, bule La ropa llega a molestar Que es calor, que es calor Que lindo debe estar el mar Que es calor, que es calor Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar Que es calor, que es calor Yo sé que hace calor Pero siento frío Pues tu amor que un día fue mío Desapareció Yo siento frío en el corazón Vivo sin tu calor Y quiero sol, 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 sol La, 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 la Sufriendo de dolor Tu querer ansío Todo en mí ya está vacío Necesito amor Yo siento frío en el corazón Vivo sin tu calor Y quiero sol, 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 sol La, 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 la Ay, si tú me quisieras Lo mismo que yo Pero somos marionetas Bailando sin tu En las cuerdas del amor Y en las cuerdas bailo Yo Y en las cuerdas bailo 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 Bailando sin tu